hubiera cumplido. Otro escándalo más también, un día de ayer se finiquitó. Ayer, bueno, fue tendencia. Tendencia. Qué barbaridad. Yo le mando un fuerte abrazo a Mayela, a su hijo, ojalá que rehaga su vida, que a mí lo único que me agobia de todo este asunto es el niño. Claro que sí. Porque ellos ya son adultos, ya sabían lo que estaban haciendo y todo lo que quieras, pero el niño es lo único que me agobia. Sí. Pero que ahorita ya está con otra familia bien, obviamente el niño ahorita no va a sufrir. En diez, doce años que él ya empieza a ver el rollo. Pero cómo no, si tiene siete años, y durante siete años se dijeron, este señor es tu papá. Y a los siete años se dice, no, fíjate que no es tu papá. Pero yo siento que mediáticamente todavía no sabe el nivel en cuestión de prensa, eso, pero ya cuando se dé cuenta todo lo que estuvo en las notas, ahí es cuando. Ah, bueno, sí, pero por lo pronto el pobre niño, que era un señor, que era su papá, ahora resulta que ya no es su papá. Sí, eso es durísimo. Entonces, pobrecito. Yo creo que al final ojalá que Mayela rehaga el tema de su vida, Max, pero también que al final nos da, nos deja un claro ejemplo de que los errores de los padres los pagan los hijos, porque yo creo que el único que que en algún momento preguntará y hará muchas cosas duras, sobre todo con su mamá será el pequeño. Sí. Porque le tiene que preguntar, para empezar, quién podría ser su papá, por qué se dio esa situación. O sea, es un tema psicológico demasiado duro, ojalá que lo superen juntos. Pero por lo pronto le van a quitar el nombre, el apellido, ya se lo quitó el segundo hijo del juez. Y entonces. Y ahora ya no le va a tener que dar pensión. Y muchos estamos abogando, digo, a lo mejor bajo lo que ya diga Mayela, que también de una vez aprovechando, le quiten o le cambien el nombre, porque Apolo no es un nombre común. Entonces siempre, aunque le cambian el apellido, ah, él era el niño que decían que era de Luis Enrique, ¿no? Entonces, para que sea completo y ya él tenga también el niño. Ay, pero otra vez el pobre niño. Sí, no. Ahora ya no te vas a llamar Apolo, ahora te vas a llamar Juanito. Sí, no. Pues lo que es que siempre se va a relacionar el escándalo, o sea. Bueno, sí, pero por lo menos que le dejen el nombre, que le cambien el apellido, bueno, pues lo tienen que cambiar. Ayer salió Mayela. ¿Se apellidera que Laguna? Lo va a registrar ella como hijo. Tendría que ser como Laguna, como madre soltera. Como la nueva familia, si ya lo adopta la nueva familia, puede. ¿Pero qué lo van a adoptar? Pues es que estamos en eso, porque Mayela no dijo tantas cosas. No, pero no lo van a adoptar. Mayela se va a quedar con el niño. ¿Cómo lo van a adoptar? Sí, no, se va a quedar. Bueno, vamos a un corte ahorita. Ah, bueno, vamos a la nota primero, a ver qué. Luego de año y medio de tratar de demostrar que su hijo Apolo sí era producto de su relación con Luis Enrique Guzmán, la tarde de ayer un juez de lo familiar dio por terminado el juicio, aseverando que dado los resultados de la prueba de ADN, el pequeño Apolo no es hijo biológico del hermano de Alejandra Guzmán, por lo que dentro de algunas semanas le será retirado el apellido Guzmán, así como dejará de recibir pensión alimenticia. Creo que el juez no tomó en cuenta muchas cosas. El juez creyó en él, en que él y yo apenas nos conocíamos, cuando tuvimos una relación de 12 años, creyó en muchas cosas que no son verdad. Es lo único que les puedo decir. Yo no engañé con dolor ni con intención absolutamente a nadie. Si llegué a estas instancias es porque yo he estado completamente segura, mi corazón. Y no voy a hablar más de este tema porque esto se va, se va. ¿Vas a pelar? ¿Vas a pelar? No voy a hacer nada. Se va a quedar así para siempre. Se finaliza este capítulo en tu vida de los final. Termina. Gracias a Dios. ¿Le vas a poner los apellidos tuyos a Polé? Sí, mis apellidos. Gracias a Dios. Mayela, ¿va a haber alguna pensión? ¿Te van a dar algo? No, no, no. Yo no quise nada. No, yo no quiero nada. Ya, se acabó. ¿Él te dijo que ya no quiere tener contacto con Luis Enrique? No, no quiero que lo quiera mucho y no todo eso no sé. ¿Por qué dijo que podría ser su padrino, como su tío? No voy a permitir que sea nada. ¿Ok? Mayela, ¿cómo? Tendría salvo el mensaje, Enrique. Yo estoy en duela, aunque ustedes no me lo crean. Yo, yo, yo no. A mí me traicionaron con audios que también evitan, que también hacen. Yo no soy esa persona tan mala que todo mundo cree. No le pido una disculpa a nadie porque mi hijo lo único que fue, lo único que hizo es llegar a darles felicidad, amor, cariño, incondicional a esa familia. Y estoy liberada. Ojalá en algún momento de mi vida pueda salir, libre a la calle, que el hijo igual, sin que nadie me esté viendo y juzgan. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues pobre Mayela, la ha pasado mal, pero también, pues, todo tiene consecuencias, ¿no? Pues sí. Vamos a un corte, ahorita volvemos. Gracias.